La canción de Juana Azurduy 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 Traeña el cañón, préstame tu fusil Que la revolución viene uniendo a más mil Tierra del sol En el alto Perú En el conombra A tu padre A Amarú Tierra en la luz que se hace mujer A Amarú En la libertad Quiero formar En tu escuadrón Y al cariño De tu voz Atacar La canción de Juana Azurduy 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 La canción de Juana Azurduy